hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal soy malena del canal malena y su taller creativo pues nada como lo están pasando espero que bien ya es fin de semana para mí esta semana pasado volando de verdad los días se vuelven tan tan pequeños que porque ya pues que se pasan se escurren entre nuestras dedos las semanas y pues ya pronto camino a navidad bueno y nada vengo como coco liso este y porque porque les traigo novedades chicas novedades de j y ok son novedades es muy poco lo que tengo y ayer les enseñe una actualización hoy es un videíto de actualización de productos de j y está en el vídeo de ayer y pues sí también pueden pedir de ese vídeo hay muchas cositas que quizás muchas personas no lo tienen y el día de hoy les traigo novedades yo creo que muchas novedades pero pocas de cada vale así es que pues nada acompáñenme y a ver a ver a ver a ver a ver quiénes se llevan lo suyo vale pues nada vamos ok chicos estamos aquí miren lo que he traído en su gran mayoría novedades vale pues ya está hay muchas cosas bonitas que tenemos de j y vale vamos a empezar y pues yo les enseñaré a todos a la misma vez pero no se puede porque ya están viendo que son muchos vale vamos a empezar con las nuevas mariposas de j y vale si ven son así como más pequeñas vale bueno ya saben que el vídeo de ayer hay más de j y y si quieren verlo pues también se los voy a dejar aquí en con este vídeo al finalizar bueno tenemos con esta combinación esta otra miren qué bonitas son los colores hoy este verde me encanta el tamaño es precioso también este de aquí ya se los enseño ustedes toma la captura y ya saben estoy y miren qué bonito estoy en instagram en el coco liso taller vale me mandan las capturas de cuales quiere y atenderé por orden vale así es que si les gusta pues me lo envían pronto y lo separan para ya saber que tiene dueño como siempre lo hacemos vale ahora les enseño también este de acá que es muy bonito de estos también se los enseñe ayer también hay muy bonitos de ayer muy muy bonitos hay unos preciosos que han llegado son nuevos nuevos y yo estoy se miren este es como medias perlitas son muy muy bonitas y muy bonitas y mira los colores que bonitos de medias perlitas si tenemos el tiempo está de aquí se les voy a enseñar así mejor miren son medias perlitas son muy bonitas y muy muy bonitas tengo esta combinación está de aquí ya saben estos son los nuevos modelitos recién salidos de j y vale ahora miren chicas miren estas flores que bonitas son también miren el verde menta que precioso está vale tenemos que está también cafecito de acá y voy a sacar estos de aquí vale estos miren este de aquí este de aquí este vale estos son en cuanto a estas flores ahora las estrellitas hay diferentes formas de estrellas en el vídeo de ayer lo pueden ver también esta combinación esta combinación esta de aquí ahora estas flores son como más chiquitas y redonditas vale esto también se les voy a enseñar tenemos más de estos vale son muy bonitos y fuera de lo común estos pequeñajos miren como ven tiene el huequito para pasar o sea va a colgar las lagrimitas no es que pase de arriba abajo de abajo arriba sino de lado a lado también tengo estas flores que son de colores más vivos más bonitos los anteriores son de colores más oscuritos como marrón color cristal así no que también lo tenemos y estos ya son como más colores así y vivo está este con la combinación de más verde este de aquí ahora les enseño este de acá que también lo ha sacado j y con colores más oscuritos y más grande que también lo tenemos ahora estos de aquí tomen la captura de paquete de combinaciones que les guste ahora las flores miren qué cucas son estas flores parecen hasta caramelos estoy aquí este de aquí estas también son las lagrimitas que les dije que van colgadas de un lado a otro están estas pequeñitas esta de aquí están las estrellitas que me encantan siempre siempre las trato de tener porque son muy bonitas y dan juego para todo estas de aquí que también lo tenemos en color crema vale las cadenetas que tengo en blanca y en celeste son los dos únicos que han llegado a coco liso vale en cada paquete tenemos 12 piezas ahora miren estos caramelos chicas son los caramelos de color amarillo lo que pasa que no lo tengo en la mano porque lo tengo dividido en dos planchas están colgaditas entonces no lo tengo aquí atrás pero hay unas amarillas muy muy bonitas y estas también no dejan de ser bonitas miren esta que lo tenemos en colores más oscuros vale los zapatitos miren qué graciosos son también y ahora miren estos corazones qué bonitos son ahí me encantan bueno son así como parecen dulcecitos así como las flores estas son flores y estos son los corazones ahora les voy a enseñar y este de aquí que no quiero dejar de lo tenemos un marroncito combinaciones en crema son muy bonitos y les voy a enseñar miren chicas lo bonito lo bonito lo bonito que nos ha llegado miren voy a acercarlo un poquitín más estos son corazones en oro es dorado pero no es el dorado feo chillón es un dorado muy muy bonito que por ejemplo me encanta a mí el el amarillo chillón hay algunos valores que son como amarillos como latones no me gustan la verdad pues este es dorado pero no es ese amarillo miren no sé cómo voy a abrir porque uno va a ser mío obviamente no tengo que quedar chicas obviamente porque si no miren 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 o sea comenzarás a hacer a ver voy a ver voy a pensar que puedo hacer con tantas cosas vale pues lo tenemos en como globito como más un corazón más gordito muy bonito también en él es que son varios modelitos en los corazones globitos tengo 2 3 este creo que es hasta más grande miren este es diferente ven este este es más grande y lleva el arito para colgarlo ok de estos de con el arito tenemos 2 bueno fíjate 2 3 por otro y ahora vamos a ver vamos a ver 4 5 estos son vale son lo mismo 6 pues ya está ahora les voy a enseñar las estrellas doraditas miren chicas qué bonitas miren están preciosas lo tengo en pequeño lo tengo perdón este es grande este es mediano y este es el pequeñito ok se los pongo así y tienen los tres tamaños vamos a decir grande el mediano y el pequeñín son muy bonitos hoy me encantan me voy a quedar con uno de ellos bueno con 11 de cada estos son los corazones chatitos que ya se los enseñe miren qué bonito chicas de verdad vale vale en dorado también les enseño en las bolitas ya les digo es un dorado muy bonito no es el amarillo chillón estos de algunos avalorios bonitas están estas bolitas más pequeñas están también los separadores miren qué bonitos son así como no sé cómo podría son o sea son casi no son planos del todo mire miren este de acá no son planos del todo pero son muy bonitos también tengo estos separadores de aquí así y tengo estos otros separadores que son como más pequeñitos pero tienen como un labrado en sobre para que están bien bonitos este es como un cubito pero con un huequito en ambos lados vale miren qué bonito me encanta y yo les voy a decir algo chicas la calidad no es lo mismo la verdad que hay unos avalorios el que uno encuentra en el bazar vale no voy a decir la marca pero son normalmente están en todos los bazares y son dorados es un dorado tipo latón pero amarillo no chicas no chicas la calidad es mucho mejor mucho mejor de verdad bolita y estoy aquí también a colitas para hacer los separadores estos son vale estos son unos separadores no sé si van a ver la diferencia son como platillos no sé cómo son como los latillos son muy muy bonitos también es muy bonitos este de acá son círculos pero chatillos pero no planos se también tiene el huequito para pasarlo por ambos lados y en dorados también las estrellitas con el arito para colgarlos si no solamente para pasar el pasado oro el hilo y más estrellitas ahora para las navidades chicas y más ahora pues plateado estos de aquí más estrellitas son más son grandecitos los corazones también en plateado y más estrellas y estos de acá tienen otra otra forma también quiero que lo vean bien es diferente y pues ya está estas son las novedades de hoy chicos ya les digo he traído poco realmente he pedido poco porque ya les digo son con un nuevo precio es un mínimo más pero es que ya no puedo de verdad pero vale vale la pena de verdad se los digo ustedes pues mándenme pregúntenme directo dígame qué les ha gustado y a ver pues depende cuánto lo llevan ustedes lo llevan ustedes saben que siempre 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 les envío un regalito cocolizo envía regalitos a quienes compran siempre pues en el paquete siempre ganan algo también vale acuérdense del sorteo del mes del 5 de diciembre sortearemos con todas las clientes entre las clientes de noviembre y vamos a sortear una cartera muy bonita un bolsito muy bonito y un reloj precioso voy a intentar poner la foto el día de hoy ponerlo en instagram para que lo puedan ver con más detenimiento y y pues después de esto haré otro vídeo más con algunas novedades vale pues nada como rapidísimo este vídeo y ya me dicen que les gustó ok vale chicas un beso y nos volvemos a ver pronto chao